¿Cómo están gente de YouTube? Aquí está M-Games. Aquí están todos mis mundos. Se los voy a enseñar. ¡Mauri, yo lo voy a hacer! Como podrán ver, este mundo está como un poquito bugleado por el tiempo de carga. Sí, el tiempo de carga de esto es una cochinada bien grande, pero el mundo es increíblemente gigante. Pero aquí si ven, verán como estoy encerrado. Aquí uno puede empezar, aquí uno puede ver casi que todo. Después uno baja por las escaleras y abre y llega aquí. Pero voy a empezar a volar. Aquí se preguntarán si hay algo en la montaña. No, no hay nada en la montaña. Por aquí sí abajo. Aquí abajo se hay algo. Los enseño. Yo tengo tres canales en YouTube. Este es el segundo canal. Si quieren conocer más de mis canales. Están en la descripción. Aquí hay un pato gallina que me está obstruyendo el cofre. Voy a buscar unas semillitas para creerlo. Aquí hay un pato gallina. Aquí en el cofre no hay nada. Lo voy a limitar. ¡Mirazo a la filipollas! Vamos a ver, ¿cuál es de Spawn? Están aquí, mató gallinas, alimentar. Y vean como tienen un pequeñito paturallito. Si les gusta, ponganme en los comentarios. Si quieren que haga una serie de Minecraft de la nueva versión de la 0.5. Si ustedes quieren, yo les puedo hacer la serie. Y se le apoyan mucho. Pero voy a tratar de subir casi todos los días. Ustedes son los que siguen. No yo. Bueno. ¿Cómo van? Aquí hay tierra y grava. Aquí hay bloques de baños. En los dos lados. Aquí no tengo nada. Aquí hay bloques de mobs. Aquí tengo farm de plantaciones. Lo que uso para plantaciones. Los materiales más especiales. Yo quiero grabar. Los ítems de piedra. Más piedra todavía. Más piedra todavía. Más piedra todavía. Sí, Santiago. Materiales random. Infraladrillos. Más piedra todavía. Más piedra todavía. Más piedra. Más piedra. Más piedra. Más piedra. Yo quiero grabar. Santiago sí graban. Él es mi hermano Santiago. Llega hola. Hola. Él es un chiquillo bastante jodido. Y no me está. No me está ya dejando grabar Jódate carajo Aquí tengo mis cultivos Callate Mis cultivos Trigo Como es el nombre Sandías Caña de azúcar Y gatos Y como salimos de aquí Por aquí Por el agua Si uno está en supervivencia Por aquí no es una buena zona de irse Pero si está uno en creativo Por aquí es donde se va Y por donde se va Aquí tengo mi invernadero Y todo diciendo que ese es un mod Que yo me descargué Yo no uso mods Hola Aquí está mi castillo Y me acabo de suscribir No suscribir a un canal Si no suscribir Me suscribí A un clan de guerra En Minecraft Donde yo voy a poder construir Mis castillos Pelear contra gente Y si soy un Un crack Soy un pro Todo esto lo hice Lo iba a hacer en creativo Pero mejor lo hice en supervivencia Un año duré haciendo esto Ya cuando vi que me quedé sin material Lo empecé a hacer en creativo Y terminé Marí yo quiero grabar Ahorita Bueno si les gusta Este canal Suscríbanse Muchas gracias Por ver el video El primer video del canal M Games Y hasta luego